Un ciego que canta abajo, canta contras por la calle, con un edrero en la fiesta, el ciego no tiene papel. Oígale, 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 que ya viene cantando, oígale, oígale. Y canta del cielo, y canta del cielo, de Texas abajo, de Texas abajo, de Texas abajo, de Texas abajo. Fue la santa movida de Adán y Carabentón, porque a rectas de un suje y me alugía, lo demuestra paso a paso, y fue Cristo sucedido, que a tantito era marido, hubo cierto problema. Y esta diva le dio gana, de mordir una falsana y mordiola, que fue pulpa, pulpa y morda, y pescado, gata, y fue tal, que afectó de las cilindas, pero no las dieron tintas y ensaladas, pues quedó ella condenada, y todo el mundo jugó. Tumbe, 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 tumbe. Y en el somo con su historia, como dijo el reportario, con un bocado, todo el mundo condenado, hizo el Padre puesto en medio, fue en remedio, fue en segundo. Vaya a redimir el mundo, y al dar un remedio dijo, que es el hijo y el señor, de la palabra que nació, más camino hará, que no faltará quien quiera, darle muerte como digo, ni un amigo que le tenga un desierto, pero que es parado el porqué, su pecado fue reventar al cuidado, por donde sueigo el pastor. Tumbe, 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 tumbe. Por ciego que probó trabajo, tantas patas por la calle, puro alegro a la fecha, que sigo a la piel en tu. Oigan, 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 que ya viene pronto un poco al mundo. Oigan, oigan, y canta del cielo, y canta del cielo, de Texas abajo, de Texas abajo, de Texas abajo, de Texas abajo. Gracias.